Grupo Cero Televisión Mujer, vendí mi azúcar hará Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos, en silencio Entre crepúsculos mi cuerpo Paloma salvaje cruzando el espacio Mujer, vendí mi azúcar hará Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Quiero verme merecida Salvaje mente atravesada por tu canto Mujer, vendí mi azúcar hará Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar De gozar, de gozar Primitivo, imposible Salvaje, salvaje entre tu sevierla Mujer, vendí mi azúcar hará Centro en el amor por ti Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, vendí mi azúcar hará Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo concierto Hemos adelantado un poquitín la hora Cuando es el momento, es el momento De todos modos, ese video seguirá ahí en directo Nos acompaña un sábado más que parrios A la guitarra Poemas de Miguel Oscar Menaza En el teatrío Grupo Cero Y estamos de nuevo muy contentos de estar aquí Y vamos a seguir cantando Entonces Atleta de mi mismo Corporarás con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas mojadas Por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangrante y taciturno Besé tu nombre oculto Entre las piedras Sáfiro Esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor Que rodeaban tu cuerpo Era hermoso Ver como moría Entre la blanca espuma Amé tu rabia Amé tu rabia Atleta de mi mismo Corporarás con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Y te salvé Y te salvé Atleta de mi mismo Corporarás con mis palabras Amé tu rabia Amé tu rabia Amé tu rabia Y te salvé Y te salvé Te salvé Bravo Atleta de mi mismo Un poema de Miguel Oscar Manas Muchas gracias Muchas gracias Saludo Seguimos ¿Quieres un poco de agua? ¿Qué pan? Tengo, tengo ¿Qué? Ahora vamos a hacer una canción La he tirado pero He bebido ahora No, la he tirado Pero ya era, que gracias ¿Seguro? Aquí hay una ¿Eh? Una botellita ¿Ves? Entonces Eso le gustó Esto le gustó Vamos a por ahí Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco Busco entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribundad Moribundad Ocre piedra Estaba acizado Estaba acizado Megrado Con insospechada precisión La historia de tus cuerpos Estaba acero En de la mariposa de color Quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Cantor 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 Estaba acero Estaba acero Estaba acero Estaba acero En abierto En grandes ocaciones donde Todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes y borrascas humana carne de enloquecer, de vivir, tu cuerpo carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Besos de tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio a breves girones a oídos de libertad, tu cuerpo bestial de luz, pájaro, tu cuerpo en los abrazos. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Entonces, vamos a seguir. Ah, mira, ahora me acaban de recordar que hoy festeja años nuestra querida amiga Claude Lupi. Entonces, vamos a cantar una canción de enorme amenaza, bueno, un poema de enorme amenaza, que Claude tradujó hace muchos años, que se llama Je suis Laila une chanson. Aquí yo la pongo en la siete y que traduce Claire, ok, entonces la tenemos en francés gracias al trabajo de Claire. Hélène, una canción de amor, Je suis Laila, una canción. Je suis Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción. Y yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción. Y yo vine de Palestina. Y yo vine de Argentina. Y yo vine de Palestina. Así que tu escuchas suis Laila, una canción. Y yo vine de la абсолют deиком amor, Y yo vine de mi palabra es para ser habla dólares. Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble Parfois j'aimais ne pas être là pour que tu me supposes Et imagine mes pas, mais ce nom dans des villes ou des rues Je me ferais jusqu'au parc, des portails d'hiver Où les cadenales se dressaient Les pierres de siècle me mettaient dans ta main A l'odeur de friture, de pâté, de vin roux Ouh, je suis laïla, une chanson Je suis laïla, une chanson Et je viens de parler ici Je suis laïla, une chanson Je suis laïla, une chanson Et je viens de parler ici Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Posant ta main sur mon corps Me mettant vers ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était d'une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis laïla, une chanson Je suis laïla, une chanson Et je viens de parler ici Je suis laïla, une chanson Je suis laïla, une chanson Et je viens de parler ici Mais je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer L'amour de nouveau Mais cette fois-ci Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller J'ai dû te fusiller Et je suis laïla, une chanson Je suis laïla, une chanson Et je viens de parler ici Je suis laïla, une chanson Je suis laïla, une chanson Et je viens de parler ici Et je viens de parler ici Je suis laïla, une chanson Je suis laïla, une chanson Je vais le faire Soy toda tu guiada No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvírate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvírate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvírate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvírate de tu niñez Donde el dolor reinaba Olvírate de tu niñez Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Tortúrame Bésame aquí Aléjate, mira mis labios desiertos para ti, mira mis ojos brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Muy bien, soy toda tuya. Muchísimas gracias a otro, que tal, muchas gracias. Muchísimas gracias al poeta Miguel Oscar Menaza por poder cantar esas maravillosas poesías. Así que es siempre una alegría. Vamos a cantar en el 2 ahora, en el principio, pero no sé cómo. Aquí estoy. Vamos al 2. Vamos a hacer, a cantar la canción del verano. Se llama, soy casi feliz. Porque vienen las vacaciones, esas cosas, entonces uno se pone casi feliz. Soy ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa, en lugar de comida, amables sugerencias, para no engordar. Y alcoholes ni una gota, tal vez, para brindar. Y la maría será nuestro único veneno. Y la maría será nuestro único veneno. Soy ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano como a mí se me canta. Desde que fumó María, ya no padezco de artritis, ni de larga digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado, que conversa una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor, y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor, y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano como a mí se me canta. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel estaré a de tu amante. Soy ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano como a mí se me canta. Soy casi feliz. Soy casi feliz. Soy casi feliz. Y vosotros, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, entonces podemos seguir. Vamos a hacer una canción que se titula Confieso. Carlos dice que él también está casi feliz. Vamos a la canción que se titula Confieso. Vamos a la canción que se titula Confieso. Según la canción que se titula Confieso. Se titula Confieso. confieso hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron grandes pasadizos, negruras y luces confieso estar viviendo en plenitud cuando entre chocos, aromas y vertientes y sin embargo, lo sé, para comenzar debo arrancar de cuajo todas las raíces y no puedo albergo en mi ser temores de soledad, de pequeños amores falsos vuelo empecinadamente por grandes cielos reto empecinadamente por las alcantarillas alcanzo de mi saber lo más puro y no basta amo claramente mi ser entre montañas atesorado de máscaras y últimos misterios me recreto, soldado de lo que no se nota me recreto, soldado de lo que no se nota hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron grandes pasadizos negruras y luces muchas gracias la canción que se titula Confieso del próximo disco en principio el próximo disco Quepa se va a llamar Salta hacia el amor qué bonito así que vamos a ver me dejas que diga el nombre de mi disco claro, por supuesto se va a llamar se llama ya, se llama, puede estar grabado está grabado y está ya saliendo ya lo dan esta semana ya wow poemas elegidos para cantar poemas elegidos para cantar enhorabuena Quepa Oscar Menaza y música de Quepa música y voz bueno, tendrás que hacer un concierto de presentación claro elegir una fecha para presentar el disco música de Quepa claro me parece un buen compositor entonces vamos a ver vamos a poner el uno que creo que voy a poder vamos a ver si se va a poder voy a probar bueno no me voy a dar cuenta no no vamos a poner es más seguro vamos a hacer una discográfica muy productiva este año es decir que ya ha salido un disco el de Quepa y después tenemos tres en preparación bueno, cuatro Norma también está despacito preparando el suyo así que vamos a hacer una productora discográfica produ... produ... ¿qué? imparable bueno este año va a ser y así vamos a seguir efectivamente los resultados de poesía infratégico un poquito... la cuarta ¿qué? la de re la cuarta sube un pelín un pelín de allá si, oi si no, no, re, re, re la cuarta Es esta, no es la La última, la tercera Una gotita Por su suelo un poquito Una gotita Gracias Gracias Una gotita Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre Que construye Semejante soledad Semejante Por esta le sale Palabras unas contra Otras Aguiabas En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre Solitario Un hombre Que se deja llevar Por sus palabras No puede ser Embalsamado Un hombre que canta Desesperadamente El porvenir Abrújula atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Escribo Y no sé El viento Me llevará Lejos de mí Alguien Me esfuerzo Me esfuerzo A comprender Y el hombre Es inascible Se pudre Se pudre Y no se pudre Se pudre Muere Y canta A la vez Se deja Volar Y para caer Escribo 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 El hombre Una música A punto De olvidarse Abro la boca Y en un Voceso Universal Aspiro Profundamente Tu cuerpo Y salto Por los Aire Hombre Ave Solitaria Minúscula Y grandiosa El bueno Tembloroso El último El bueno El bueno El bueno El bueno El bueno El hombre un perfume, una música a punto de olvidarse Muchas gracias, y ahora vamos a cantar Menos Uno Que en el disco, también esa canción está grabada Y en el disco acompaña a Antonio Amaya, la maravillosa guitarra de Antonio Amaya Y tiene un acompañamiento en esa canción Super, casi tan delicado como quepa Es el maestro, le mandamos un abrazo al maestro Sí, le tendremos que agradecer muy especialmente Cuando morías, vivía encadenado Y casi muero, contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza nos unía Busque entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busque entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi 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 muerte, mi muerte, en mí, en medio de tus cavilaciones, alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relatos de tu infancia, busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo, busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo en la luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Ahora, una canción del próximo disco. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. De H. Lorenz. H. Lorenz. Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostienen mis ideas. Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencilla, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud. En bebidas en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas. Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré. Dejaré que pasen a mi lado sin ir mutarme. Dejaré. 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 al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. ¡Bravo! Un poema de Miguel Oscar Menaza, pero está dentro de un libro que se llama La maestría y yo, y un apartado que se titula La poesía no se enamora nunca, y esa parte la vamos a llamar El Trabajo es un Dona. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un Dona. En una sociedad justa, el trabajo es un Dona. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el Sola. En una sociedad justa, el trabajo es un Dona. En una sociedad justa, el trabajo es un Dona. En una sociedad justa, el trabajo es un Dona. El trabajo es un don, en una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto, de sorpresa, ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Tienen la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Muy bien, el trabajo es un don, aunque la sociedad no estén justas. No deja de ser el trabajo un don, pero claro, para aprender a cantar, para aprender a... Bueno, vamos a hacer Nacíferos. Nacíferos, una canción del próximo disco, Nacíferos. Lo ponemos y lo dejamos aquí en el cuarto. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Nacíferos. Una combinación imposible. Nacíferos. Atómicos. Silvestres. Nací feroz, atómico, siniestre, fue desde el comienzo un incalculable error. No tuve límite, exploté también contra mi vida. Nací, renacen es agónico, una combinación imposible. Nací, feroz, atómico, siniestre. Nací, feroz, atómico, siniestre. Nací, feroz, atómico, siniestre. Nací, feroz, atómico, siniestre. Siniestre, nací, feroz, atómico. Siniestre, nací, feroz. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, Aza. Bueno, nos quedan cuarenta, ¿no? Cuarenta canciones, dices. Bueno, es que tengo ganas de hacer algunas cositas después, así que vamos a limitar. Ahora, mira, lo vamos a dejar en el cuarto, vamos a ver qué tal. Y vamos a hacer una canción con un poema maravilloso, de Menaza, de su libro Al sur de Europa, el poema Al sur de Europa. Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, voy ni volar ni caerse, estoy a una altura normal. Soy feliz, soy feliz. Hoy, ni enamorarse, perdidamente, ni quedarse solo. Hoy, teniendo corazón, no sufro de sol. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno, seguramente dejaría todo como esta. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa en Madrid. Plaza España, Plaza España, mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz, y me siento feliz de vivir en la tierra sentado. Se entiende en una silla pequeña en el patio de mi casa en Madrid, a un metro de la plaza casi en España. Me gustaría pulsar, temprano una guitarra, pero no tengo uñas de guitarrero, ni música ni luz, ni tiempo ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita. En el medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera público. Y me lo digo, me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente en este país, este país, en este país, este país. Al sur de Europa, en una sillita, en Plaza España, en el patio de mi casa. En el teatro y en el grupo. Total. Bueno, pero no lo dice, pero lo dice. Y para terminar, vamos a cantar el poema, ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Entonces, esto lo ponemos al tres. Buenas tardes, Siri, buenas tardes. 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 Conmigo, ¿qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal, donde en progreso se come los paisajes, escribirán, acaso, grandes poemas. Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve. El peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Cuento enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tombores de locura? ¿Cómo apagarán? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán querida conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa de Madrid. En mis amores. En mis amores. En mis amores. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Muchísimas gracias, Kepa, muchas gracias, por acompañarnos en el Teatrío Grupo Cero cada sábado, el sábado a la tarde, el Teatrío Grupo Cero. Y el sábado que viene seguimos cantando, porque seguimos necesitando de la poesía incluso durante las vacaciones y de cantar. Así que un abrazo a todos y seguimos el sábado que viene. Un beso, un beso. Adiós, adiós.